Lo que estamos escuchando son poemas, grabaciones, conversaciones de Julio Cortázar, hoy que es aniversario de su nacimiento. Están con nosotros algunos de los ahorradores, voceros del movimiento de ahorradores defraudados de Acremex, Verónica Saucedo Sánchez y Margarita Marmolejo. Estamos esperando y quizás se integre en unos momentos más, si llega, lo subimos a la mesa al abogado Enrique Alba, pero si no aquí platicaremos. Bueno, bienvenidas y antes que nada, póngannos al tanto de cómo van las cosas después de que ustedes han aumentado la presión con algunas de sus acciones, como fue la toma el otro día de las oficinas, la matriz de Acremex, ¿no? Así es. Y además se han entrevistado, no muy de buena gana por parte de ellos, hasta con funcionarios públicos, con el gobernador del estado, pero en general, ¿cómo va todo? Pues yo siento que avanzamos bastante, avanzamos bastante en la información que recibieron los socios, actualmente fue muy buena. Y avanzamos porque ya vamos a tratar directamente con autoridades a nivel federal. Nosotros tratamos de hacer un acercamiento con Rosalinda Hernández Barrientos, la cual nunca se dio. La presidenta del Consejo de Administración. Que usted ya está pidiendo su renuncia o su separación de ese cargo. Sí, anteriormente queríamos una mesa de diálogo con ella, pero ahorita ya no estamos dispuestos a dialogar con ella. Necesitamos que la quiten porque está obstruyendo el proceso de consolidación. Tan es así que ha propuesto… ¿Estaría saboteando, de acuerdo a lo que ustedes observan, la posibilidad de un arreglo, de una solución? Sí, así es. ¿Y esto a ciencia y paciencia de las autoridades federales? ¿O cómo ve? Bueno, pues las autoridades federales están haciendo su trabajo realmente. Sin embargo, cuando llegan a Cremex a hacer su trabajo, se encuentran con muchos problemas para poder acceder a la información. Y que las empresas que quieren comprar a Cremex se encuentren con muchos obstáculos para poderla realizar. Pero esto me habla de que no quieren ir a fondo, ¿no? Así es. Claro, yo creo que no les conviene. Es una situación irregular que la caja no pueda devolver a sus ahorradores su capital, ¿no? Ya debería haber ahí una intervención más seria de la autoridad federal. Bueno, pues de hecho lo hemos pedido hace dos meses aproximadamente. Fuimos a México, solicitamos que se nos atienda. Hemos hablado con el gobernador, también del estado. Hemos visto a varias autoridades del estado. El secretario del gobierno. También entiendo que se ha referido al problema. Y tampoco. O sea, no nos han recibido. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? ¿Qué pasó después de la toma de las oficinas que se quedaron ahí? Que los dejaron encerrados, además, durante un año. Fue una sorpresa realmente. Fue una noche y un día completo, ¿no? Fue una sorpresa por la cual no sabemos por qué hayan cerrado con los socios adentro. Bueno, de hecho, fue con autorización del gerente. Del gerente. Y después no la voltearon. Así que nosotros habíamos tomado la decisión de quedarse. Quedarse. Pero fue como consenso del gerente que estaba ahí en ese momento. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Se llama Antonio... Fonseca. Fonseca. Entonces, después ya no la... ¿Pero alguna autoridad se presentó para ver qué estaba pasando? ¿Alguna enviadora de la Secretaría de Gobierno? Sí. Pero eso fue el siguiente. Fue el día siguiente. Fue el día siguiente. Fue el Ministerio Público. ¿Ha pedido de Cremex? ¿Ha pedido de ellos? Sí, porque al parecer hubo una demanda por allanamiento por parte de los socios. Digo, cosa que realmente no procede. Nosotros entramos a nuestra empresa. Estuvimos ahí todo el día. Al momento de cerrar, nos dieron la oportunidad de que cuatro personas se quedaran. Nos dieron el permiso y nos dijeron muy claro. ¿Están seguros que se van a quedar? Porque ya no se van a abrir las puertas hasta mañana, a las nueve de la mañana. Tanto así, que nos... En todo el día no nos permitieron entrar a los baños. Entonces, pues había gente adulta que requería el baño. Tuvimos que rentar uno. Y a las siete de la noche nos permitieron acceder a ese baño adentro de las instalaciones. Entonces, fue con permiso. Fue con permiso. Al día siguiente nos dicen, se abre hasta las nueve de la mañana. Y pues va siendo nuestra sorpresa que no. ¿Qué no se abre? Que no. Que los dejaron sin alimento. ¿Pudo hacer instrucciones de la presidenta? Sí. Sí, definitivamente. Efectivamente, el funcionario Antonio Fonseca, la verdad es que todo lo que hace, lo hace avisando. Digo, hemos estado ahí presentes y para todo habla y pide permiso y para firmarnos algo pide permiso. ¿En esas oficinas no estaba ella? No, no llegó. No se presentó. No llegó. No se presentó. Normalmente es a la oficina que se debería de presentar. Recuérdeme el nombre de la presidenta. Rosalinda González Barrientos. Rosalinda González Barrientos. A ver, pero entonces yo no veo que estén trabajando todos en la misma dirección. Ustedes como afectados, la caja que debería estar preocupada por salvar su situación, ¿no? Por lograr que alguien la comprara, por liberar esta crisis y la autoridad. Así es. Creo que nosotros estamos por un lado y ellos están por otro. Por eso lo que me decía usted al principio, que creía que habían avanzado mucho, no me queda muy claro, digo, no quiero ser pesimista, pero ¿ustedes sí sienten que han avanzado? Sí, sí estamos avanzando. Yo le digo que estamos avanzando porque hoy precisamente su servidora hizo una llamada a FIPAGO y me atendieron muy bien. Y me están diciendo que no saben de dónde sacó la información Rosalinda o cómo se atreve a dar el comunicado de que se va a extender hasta mayo del próximo año. ¿Sí? Ellos me aseguraron que... ¿De que se va a extender qué cosa? El pago. El pago. El pago. Nos aseguraron, bueno, me aseguraron que en la próxima semana tendremos información muy buena y que no nos desesperemos, pero que no es verdad, que no sé por qué habrá dicho eso. ¿Sí? Ella lo hace y yo con alevosía y ventaja, ¿no? Ella está desferrando nuestro dinero a diestra y siniestra, tan es así que está contratando asesores que cobran arriba de 70 mil pesos. ¿Con la autorización de quién? ¿No lo tiene que autorizar todo el consejo? De ella. De ella. Es que el consejo ya nada más son dos personas. ¿Y no es una situación irregular? Es una situación irregular. Para nosotros es una situación irregular. ¿Que ameritaría también presentar, no sé, denuncias o...? Así es. Ahorita las decisiones la están tomando lo que es esta señora... Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe González Ruiz Esparza y Rosalinda González Barrientos. Barrientos. A varias personas del consejo... No son familiares entre sí. Lo desconocemos, lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que son dos personas que jamás en su vida se imaginaron que iban a estar en una situación de tener que meterse a ver números y en la situación... No tendrían el perfil profesional para tomar decisiones. Para nada. Mismo FIPAGO lo dice, son personas que no tienen la capacidad. ¿Qué pasó con el resto de los consejeros? Ya están en redunción de algunos, ¿sí? Y otros pues nunca han dado la cara, ni siquiera sabemos quiénes son, ¿sí? Por nombre los conocemos, pero jamás, físicamente no saben quiénes son. Perdón, el lunes en la madrugada se presentó en las instalaciones una persona de nombre Gabriel, que venía de parte de Rosalinda, abrió las instalaciones y nos dijo que si queríamos nos ofreció una mesa de diálogo con Rosalinda, que podíamos estar 10 personas y hasta la fecha pues seguimos esperando. O sea, nunca hay nada, ¿no? Creo que somos el juguete. A ver, y el gobierno estatal, usted paró al gobernador del estado y le dijo que le pedían su ayuda y su intervención. Se supone que tiene también algún tipo de injerencia. Claro. Incluso la ley prevé que en el caso de un quebranto el gobierno del estado también está obligado a aportar recursos, ¿no? Sí, y el gobernador... Debería ser de su interés que esto se solucione, que no llegara a tal... Así es. Pues sí, al parecer ellos están esperando a ver qué dicen las autoridades federales y el gobernador fue muy claro. En caso de que no, bueno, el gobierno del estado entrara a complementar el fideicomiso, que sería nada más la cantidad de 157 mil pesos, lo máximo que pagarían. Ahora, en la situación de Cremex, que todavía no está declarada en quiebra, que todavía tiene activos, que teóricamente puede ser rescatada, urgiría a tomar decisiones rápidas, ¿no? Sí, poco a poco la cooperativa se va deteriorando día con día. Sí, hay una mala administración. Sí, hay una pésima administración, sí, le digo, sueldos que por cuatro horas te pagan 70 mil, pues yo quisiera un empleo de esos, ¿sí? Pero una empresa de estas además se sumerge en una lógica de abandono, de saqueo, incluso los que trabajan ahí no están pensando más que en haber que rescatan. Bueno, la verdad... Usted va a las sucursales y los señores están haciendo llamadas telefónicas personales o platicando, cotorreando, ese sí es un despilfarro. La verdad es muy lamentable porque si usted va un día a cualquier sucursal de Cremex, como lo dice mi compañera, están recargados en sus brazos, están en el Facebook, están hablando, están chateando, es lamentable que por eso les estén pagando un sueldo, ¿sí? Es lamentable que teniendo personal en Cremex, los pongan, no los pongan a cobrar y tenga que contratar despachos, el cual está cobrando el 20% de honorarios. Parece que alguien está haciendo negocio ahí. Así es. Esas mismas personas son asesores de Cremex. Digo, ¿y de dónde está saliendo? De mis ahorros. Ya bastante, digo, de nuestros ahorros, perdón. Ya bastante estamos perdiendo porque ya no nos están pagando intereses. El dólar está 18. Si de aquí a mayo, según ella, nos va a entregar nuestro dinero, pues nuestro dinero cada día vale menos. Al rato ya no vamos a poder comprar nada. Discúlpeme, pero sí mismo, si es que los recuperan. Si es que los recuperamos, así es. Si la semana que entra no tienen noticias, ¿qué sigue? Acudiremos nuevamente a FIPAGO con las autoridades correspondientes para que le den seguimiento. Yo les tengo fe. Sí. ¿Sí? Entonces, vos esperas una semana. ¿Movilizaciones y esto de momento no? Movilizaciones. Tenemos una junta el próximo sábado a las 5 de la tarde en las oficinas matriz. Esperamos que tener mucha… ¿Más gente se ha acercado ya con ustedes? Sí, bastante. De hecho, la respuesta fue muy favorable. Estamos pidiéndoles, la verdad, firma a los socios para organizar una asamblea. Sí, exigir la asamblea y juntar el número, ya casi llegamos. Son 30 mil socios, ¿cuántos necesitan? 5 mil. 5 mil. Ya casi llegamos a esas. En este proceso, en este que pasó en esta semana… ¿Y desconocer a la directiva o hacer alguna sentida? Destituirla. Destituirla, definitivamente. Ponemos 5 mil firmas, hacemos la asamblea y ya no tenemos que esperar más tiempo. Ahora bien, es lamentable que nosotros tengamos que estar haciendo estas cosas cuando la presidenta tiene la obligación de informarle a los dueños la situación. Lo único que hace es esconderse. Que son ustedes. Así es que somos nosotros. Lo único que hace es esconderse y gastar nuestro dinero, lamentablemente. Vamos a seguir en contacto como lo hemos estado haciendo para ver qué pasa en los próximos días. Te agradecemos mucho tu invitación. Y el llamado que siempre hacemos, socios de Acremes, que nos escuchen, a dónde se dirigen para entrar en contacto con ustedes. Ok. Se pueden comunicar con Margarita Marmolejo a los teléfonos 292-6406 o al 329-4032 o con la contadora Verónica Saucedo. Al 435-2618 o al 044-477-135-9891. ¿No han hecho alguna… tienen alguna página? Sí, está la página de socios defraudados de Acremes, en la cual a diario en Facebook está actualizándose. También ahí viene manera de contactar. Efectivamente. Socios defraudados de Acremes. Y ahí vienen los teléfonos. Y si me permite nada más reiterar que a los socios que los esperamos este sábado a las 5 de la tarde para una junta informativa ahí en Acremes, en la matriz. Quien quiera más información puede llegar ahí, que está otra vez en domicilio. En la calle Guatemala. 414. 414. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por recibirnos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hacer una pausa. Regreso.